La verdad que muy contento por poder continuar con estas actividades en este marco y bueno, siempre con Flor pensando nuevas actividades, nuevos desarrollos que los chicos puedan compartir y disfrutar, ¿no? Y bueno, siempre con ella estamos planteando actividades para que se desarrollen en nuestra localidad y se puedan compartir entre todos. Florencia, en esta oportunidad, bueno, ¿en qué consiste la actividad que se está desarrollando aquí en la Escuela 359 de San Carlos Sur? Hola, Rosy, ¿cómo está? Bueno, en esta oportunidad es un show, un circo, payaso, cebolla y carlota. Para respetar las burbujas planificamos cuatro shows, uno que es durante la burbuja 1 en la mañana y después a la tarde y reiteramos el mismo show, digamos, la semana que viene para la otra burbuja. En este están participando la Escuela Primaria 359 y el Jardín de Infantes. Bueno, esto forma parte de una serie de actividades que se estuvieron desarrollando a lo largo del mes como para celebrar el mes de la niñez aquí en San Carlos Sur. ¿Querés detallar cuáles fueron algunas de ellas? Sí, en el marco del mes de la niñez hicimos varias actividades por parte de la comuna. En primer lugar entregamos un pequeño obsequio a los alumnos de la Escuela Primaria, del Jardincito y también del CER, de las Higueritas, que consistía en una chocolatada, un alfajor, como para decir una merienda, con algunas golosinas. Después también hicimos la barrileteada, que la verdad agradecemos a todos los que asistieron porque fue una tarde hermosa, la pasamos muy lindo. Y como para culminar con el mes de la niñez, decidimos hacer este pequeño espectáculo para que puedan disfrutarlo los alumnos de las escuelas. Bueno, a todas las actividades que se desarrollaron en la localidad, utilizando espacios de instituciones locales y también respetando protocolos, pero que se pudieron realizar desde la presencialidad, que es lo importante. Sí, por supuesto. El año pasado, lamentablemente, no pudimos hacer nada. Entonces, bueno, este año organizamos distintas actividades en las que puedan participar, por un lado, las familias y después también que esté abocado directamente a los niños.